Música Pero si que he querido estar hoy aquí en este acto que sé que especialmente para ustedes es importantísimo por el tremendo esfuerzo las ganas y una ilusión enorme que el barrio ha puesto desde hace mucho tiempo atrás agradecer especialmente que el cura párroco pues haya querido estar hoy aquí Julián como siempre muchas gracias por la colaboración que tienes en todo agradecer a los dos autores a Jesús y a Pablo que al final son los constructores que han hecho posible que este libro o mejor dicho este magnífico libro ahora como tenemos un poquito de más tiempo por las tardes noches pues he tenido la suerte de leerlo en estas tres últimas noches y francamente ya yo había visto pues un poco hacía ya tiempo pero el libro ha quedado magnífico con una edición extraordinaria como siempre la imprenta García un trabajo de una calidad magnífica donde no solamente se cuidan las cosas se cuida hasta el más mínimo detalle el libro pues recoge nada más y nada menos que cuatro siglos de historia de una pequeña ermita que se empieza a construir allá por el año 1620 y fíjense ustedes como 400 años después en el año 2020 pues nos ha tocado a la generación actual celebrar esos 400 años ha sido un trabajo arduo el de esta investigación por lo complicado que nos lo ha puesto la propia historia al tratarse de una fundación privada no toda la documentación de la que disponemos en la actualidad y con la que hemos realizado este estudio se encontraba en un mismo archivo por lo que la consulta a los diferentes archivos se hizo habitual y en algunos casos incómodo frustrándonos en algún momento porque cuando hallábamos algún dato de interés o el documento se encontraba bastante mal estado o estaba incompleto aún así y con todo ha sido gratificante y edificante no sólo por lo aprendido en el transcurso de éste sino por el ansia que supone el poder transmitir a todos lo investigado con el fin de que caigamos en la cuenta de lo que tenemos en nuestras manos y la obligación que contraemos con las generaciones venideras en transferir este legado no se puede amar lo que se desconoce ni defender lo que no se ama esta frase atribuida a varios autores entre ellos a Leonardo da Vinci resume la intencionalidad y el objetivo de este libro como muy bien ha expresado Pablo este libro que hoy presentamos es el resultado de una investigación a lo largo del tiempo y a la que he tenido la suerte de unirnos gracias por esa confianza depositada en quienes nos dedicamos un poco a escudriñar y a buscar en nuestro pasado para poder entender nuestro presente hablar de la ermita de la luz o de parroquia es adentrarse casi en el momento fundacional de la villa de la Orotaba es remontarse prácticamente a los inicios de la población cuando comenzaba a definirse nuestro pueblo actual representado en el centro histórico que hoy todos conocemos y disfrutamos en aquellos momentos hace 400 años algunos destacados personajes de la vida social de esta villa vincularon sus tierras a fundaciones religiosas que dotaron con obras de arte que sus sucesores fueron incrementando y mejorando con el paso del tiempo una de aquellas familias como dijo antes el señor alcalde fue la de los Franchi comerciantes de origen genovés que tuvieron la suerte de prosperar en una época y en un momento decisivo para la Orotaba los Franchis fundaron varias ermitas no solo la ermita de la luz sin embargo esta que nos ocupa fue una de las importantes a lo largo de la historia a pesar de ser conocida todos conocemos la ermita por cercanía por nuestra propia vida sin embargo a pesar de haber sido conocida como digo apenas ha sido estudiada básicamente debido a lo que comentaba Pablo es decir la dificultad del trabajo en archivos en busca de la documentación necesaria y que en este caso se ha hecho si cabe todavía más importante pues queridos amigos yo quiero centrarme en estas brevísimas palabras ya me conocéis que no hablo demasiado en el título del libro es un título en latín que dice María es espejo de justicia espejo de justicia especulum justiciae María es espejo de justicia y es un título que transparenta la naturaleza de lo que la virgen es no solamente para nosotros que la tenemos bajo el título de nuestra señora de la luz sino para todos y para todas los que nos profesamos cristianos católicos María es el reflejo fiel como un espejo de lo que es Dios y de lo que es el Dios con nosotros quiero decir que el libro no solamente se detiene en hacer un amplio y exhaustivo recorrido cultural histórico patrimonial sino que también es inspirador en valores espirituales es un libro que se lee sabrosamente si me permiten la licencia del término porque refleja lo que la virgen es para cada uno de nosotros proyección espiritual de lo que nosotros tenemos que ser aquí y ahora a pesar de los pesares en este tiempo en el que la pandemia opaca y oscurece todos los actos sociales y religiosos María se levanta con su luz para dar como un faro de esperanza la proyección hacia un futuro diferente porque el mundo ha cambiado y ha cambiado para siempre pero que con María la virgen que nos ha acompañado no solamente en este momento sino en el pasado ahí está el testimonio del libro es capaz de ayudarnos a superar todo obstáculo y todo reto por lo tanto mi enhorabuena a los coautores y por supuesto el aplauso para la administración de la Orotava pública que apoya todos estos proyectos que tanto bien hacen a los ciudadanos y por supuesto a los fieles de este barrio tan querido tan religioso y tan mariano este libro esta edición viene no solo a poner de manifiesto y a sacar a la luz personas ilustres como pudieron ser doña Elvira D'Alfaro la familia Franklin como decía Jesús pero también a personas anónimas a vecinos y vecinas de la luz y de las candias que han entregado también su vida a la ermita y a sus vecinos y vecinas y gracias a eso hoy podemos estar orgullosos no solo los que hemos vivido o seguimos viviendo en este importante núcleo poblacional del municipio de la Orotava sino yo me atrevería a decir que el orgullo es para la villa entera porque celebrar 400 años no se celebran todos los días y eso es gracias no solo al cuidado y al esmero de las edificaciones o como aparece muy bien a todo ese patrimonio que queda muy bien reflejado en el libro patrimonio escultórico pictórico o las joyas que atesora la iglesia pero también a ese valor que hace que todo eso tenga sentido que es el valor humano yo creo que debemos estar tremendamente orgullosos como decía nuestro alcalde que hoy estén ustedes llenando el aforo de este salón noble este salón de todos está la asociación de mayores la comisión de fiestas del año 2021 y 2022 la asociación de vecinos la comisión para el 400 aniversario el consejo parroquial todos unidos celebrando la historia celebrando que a pesar de como decía don Julián vivimos tiempos difíciles estamos seguros de que la virgen de la luz nos va a iluminar y vamos a seguir adelante vamos a seguir celebrando el 8 de septiembre como siempre la luz a lo largo de la historia ha hecho el 8 de septiembre el 8 de septiembre la luz Gracias.